Buenos días gente, estamos en un nuevo video de Free Fire En el día de hoy vamos a jugar Estoy en Platino 4 O sea, en Platino 3 Me dio equivocado Entonces tenemos hoy que pasar a Platino 4 ¿Está bien? Dejen su like, por favor Asebamecumkdk Dejen su like Y estarán participando por una gorra O sea, no por una gorra Por la MP40 de oro Y también vamos a estar regalando diamantes Para que eso lo sepan Eso Esas cosas vamos a estar regalando Ya no pensé a ir a eso Pero para que sepan gente Suscríbanse Toquen la campanita Denle like Porfa Porque estoy recién empezando a grabar videos Pero vamos a ver como me va en esta partida No soy tan bueno Pero hay que decirlo Siempre con fe Y a ganar esta partida Tienen mapa el tesoro A ver dónde está Está cerca Está cerca Me lanzo al tiro Porque hay que pensar más rápido Voy a ver Vamos a hacer esto Y luego vamos por esto Ayuda a una persona Voy a ir a atacarla Como la ven Está allí Voy a ir a atacarla Empezamos con el pie derecho Así que Esta partida Ojalá es que sea muy buena Que siga más así Yo no voy a empezar a caer Porque ahí sí que me mato Luego Luego Voy a buscar Más por el tesoro Que me da A veces da la brosa No he tocado varias veces La vamos a ir a buscar ahora La que ya le hago Si fue bueno el video Denle su like Como siempre Como se lo estoy diciendo Restiradamente Por lo mismo Para que todos Sean Buenos en jugar Free Fire Vamos a enseñar Nuestros kits En otros videos Que vamos a grabar Con mis amigos Ahora estoy solo Ahora estoy solo Ya vamos a estar Grabando videos Para que lo sepan Ver que lo que me tocó En el mapa El tesoro Como lo ven Ahí está Esta partida Yo creo que sea muy buena La tiro todo Para que después No vaya a estar reclamando Por esa papa Oh, que buena suerte Muerte 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 Más Muerte Más Más Estoy nervioso Hasta paso a disparar Más 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 cómo se está igual No pide igual Me han eliminado, nooo Noo, rachos No, rachos